Vamos a orar. Dios Padre, te amo. Gracias, Señor, porque hoy estamos aquí delante tuya, empezando el día del domingo dándote culto, Señor. A través de este culto, Señor, que toda incredulidad sea quebrantada. Que sea el culto que restaura nuestra fe, Señor. Bendícenos en el día de hoy para recibir la palabra que se va a cumplir en nuestras vidas. Dios Padre, tú que nos guías cada semana a través de la palabra, bendícenos para encontrar ese mensaje que tú nos das, ese título de oración. De forma especial, hoy en la Escuela del Evangelio, a través de la palabra de la vida de adoración, Señor, que podamos restaurar nuestra vida, que podamos restaurar, cambiar nuestra vida para vivir una vida para adorarte, Señor. Bendícenos para que cada uno de los creyentes, hoy aquí reunidos, podamos realmente disfrutar de la bendición del culto. Podamos realmente entender la gran bendición que es el poder adorarte, Señor. Que en medio de este culto, Señor, tu espíritu esté obrando, que esté atando todo poder de Satanás, que se quiera oponer a que tengamos victoria en el día de hoy, Señor. Por eso, manda a tus ángeles a cada una de las casas donde allí los creyentes hoy están reunidos para darte culto. Bendícelos grandemente, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. La palabra de hoy la podemos encontrar en el libro de Juan. Juan 4, del 22 al 26. Despacio, pensando en lo que leemos, vamos a confesar la palabra de hoy todos juntos. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Amén. El título de la Escuela de Evangelio de hoy es Vida de Adoración. Tal cual hemos leído la palabra hoy. Cada vez que empezamos el culto principal del domingo, pues leemos este versículo, ¿verdad? Dios es espíritu, y los verdaderos adoradores, los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. ¿Qué quiere decir? Dios, que es un Dios todopoderoso, es necesario que nosotros el culto lo hagamos de verdad. En espíritu y en verdad. En espíritu porque es espiritual. Y en verdad porque tiene que ser sincero. Con fe. Si no es así, pues la verdad que Dios no obra. Si vemos el mundo, pues hay mucha gente, muchas otras religiones, ¿verdad? Y en diversas religiones cada uno pues dan sus cultos, ¿no? Dan, hay otros muchos tipos de cultos o ritos. No sé si habéis visto en las noticias. En India ha ocurrido que, pues ya sabéis que India está sufriendo ahora mucho por el coronavirus. Especialmente India está sufriendo mucho. Y un montón de gente que ha hecho, que ha cogido a sus dioses con minúscula, con de minúscula, y los ha tirado a la calle. Los han roto y los han tirado a la calle. La religión principal en India es el hinduismo, donde ellos no creen en un dios. Tienen cientos, miles de dioses. Y cada uno tiene a un dios, un ídolo, que sirve para algo. Este para la economía, este para la salud, tal. Y ellos hacen la idolatría y tienen ahí las estatuas, como una estatua de un Buda, para que os imaginéis, o como una virgencita. Pues las tienen ahí en su casa. Y ellos adoran de esa forma. Tienen sus dioses, hacen sus ritos. Y resulta que, como ellos están orando porque sus familiares, que no les pase nada, tal. Pero está ocurriendo las desgracias que están ocurriendo. Que no es la primera desgracia que ocurre en India. Pero ha llegado hoy, esta vez, y a ellos les ha dado por tirar estos ídolos y romperlos en las calles. Y hay muchas fotos por internet de esta forma. Donde ellos han tirado, se han deshecho de estos ídolos porque no les funciona. Dentro de mi corazón, primero me daba mucha pena por todo lo que está ocurriendo. Pero yo pensaba, este es el momento. Este es el momento para India también. También en Darapán tenemos misioneros allí. Incluso muchos pastores nativos, personas de India que son pastores, están escuchando este mensaje. Y yo me acordaba de ellos. Es el momento donde ellos se tienen que levantar. Es el momento donde ahora el evangelio tiene que ser predicado. Una vez hablé con un matrimonio de India y me contaban que es muy difícil que el evangelio entrara allí. Porque desde pequeñitos, ellos tienen la organización social también en el país de las castas. Entonces, incluso para el trabajo, tienes que contratar a alguien para tirar la basura. Y no puede ser el mismo que te limpia la casa. Porque no pueden hacer dos trabajos a la vez. Cada uno tiene su casta, tiene su nivel y todo. La sociedad va de esa forma. Y no, no, yo es que soy el chofer. No soy el que tira la basura, por ejemplo. Y tienen esos problemas. Hay un matrimonio coreano que yo conozco que también se ha ido allí y ha vuelto por trabajo. Y dicen que era dificilísimo vivir ahí por este tipo de situaciones. Ellos viven de esa forma. Que ocurre que ahora mismo ha llegado a un horario donde ellos están buscando otra vez la verdad o aquello en que creían que era la verdad lo ha dejado de ser. Es un momento donde el evangelio debe ser testificado a través de los adoradores porque está llegando ese horario donde nosotros, los verdaderos adoradores, tienen que adorar en espíritu y en verdad. Es lo que está diciendo la palabra de Dios. Jesucristo, ahí se ha encontrado con una mujer samaritana y está hablando. Dice, ¿cómo que tú me hablas si tú eres judío? Si nosotros no nos hablamos y mi pueblo adora en este monte, pero vosotros adoráis en Jerusalén, tal, no sé qué. Y Jesucristo, ¿qué le está diciendo? Tienes que saber a qué estás adorando. Realmente tienes que saber a qué estás adorando. Y es necesario que los que realmente adoran a Dios lo hagan en espíritu y en verdad. ¿A quién adoráis vosotros? Es lo que está diciendo. ¿A qué estás adorando? Tienes que conocer esto. Es lo importante. En primera de crónicas 16, dice la palabra de Dios, Dar a Jehová gloria y poder. Dar a Jehová la honra de vida a su nombre. Traer ofrenda y venir delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Es la actitud con la que debemos adorar. Hay muchas religiones. La gente adora a sus dioses. Adoran a sus ídolos inanimados, hechos de madera o de piedra. También adoran ídolos del mundo, tales como el dinero, por ejemplo. O el poder, o incluso la ciencia. Quien dicen que es la religión de esta época. No, yo no creo en Dios, yo creo en la ciencia. Sin embargo, estas cosas solamente son parte de la creación que Dios creó. Nosotros que fuimos creados por Dios, el hombre creó estas cosas. Pero no es Dios. ¿A quién adoras tú realmente? Jesucristo dijo en este pasaje de Juan 4, vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Estáis adorando cosas que pensáis que es Dios, pero realmente no es Dios? ¿Quién obra ahí? Satanás. Cualquier religión, cualquier culto o rito espiritual que no es al Dios verdadero. Ahora después vamos a ver esto. ¿A quién van dirigidos esos ritos, esas oraciones, esos cultos o adoraciones? A los espíritus. A Satanás. Es que no hay intermedio. O es Dios o es Satanás. Podemos ver, ya lo comenté la otra vez, como incluso en Madrid existe esta iglesia de Satanás, donde una periodista entró a investigar y dice que no, que muy bien, que ahí es la iglesia de Satanás, pero que realmente que no adoran a Satanás. Es como un centro donde te ayudan a encontrar tu yo, la paz interior, que a través de la meditación o respiración tal, que tú cambies tu mentalidad, autoayuda mental, que te des cuenta del valor que tú tienes, de que tú eres importante, de que tú puedes hacerlo. Y bueno, ¿qué es lo que dijo Satanás a Dan y a Eva? Yo soy Satanás, adorarme a mí. No. ¿Qué les dijo? Porque sabían que somos seres espirituales creados para adorar a Dios y a través de esa adoración, al mirar a Dios, al servirle, al darle culto en espíritu y en verdad, porque Satanás sabe que todo es restaurado, ¿qué hizo? Les quitó la bendición del culto. ¿Qué es la bendición del culto? El poder disfrutar de esa relación con Dios, como en este momento. Os bendigo para que todos los días, 24 horas, estéis disfrutando de la bendición del culto. Dios está conmigo. Y Satanás, en Génesis 3, lo que hizo fue eso. No, si es que no necesitáis a Dios. Es que vais a ser como Dios. Pues como hace la iglesia Satanás, por eso es la iglesia de Satanás, porque hace la obra de Satanás. ¿Quién necesita a Dios? Tú puedes. Con tu poder es suficiente. Si es que tú tienes muchos valores. Qué buena persona eres. Es el mensaje de esta época. Es que suena hasta bien. Claro que sí. Con que Dios nos tape la nariz, así, nos morimos y después somos muy débiles. Parece que somos muy fuertes, que sí, que podemos hacer todo, que no necesitamos a Dios. No, si no adornan a Satanás, solo busca tu yo interior, tu ego, poniéndote a ti por encima de todas las cosas, poniéndolo material o tu éxito. Génesis 3, 6 y 11, completamente, continuamente, respira y siente tu latido del corazón. Ya vendrán los ancestros y te dirán lo que tienes que hacer. La gente hace esos cultos espirituales. A través del coronavirus, pues ha habido mucha gente que ha sufrido y que sigue sufriendo también. Y estamos en un momento donde a cualquier cosa se acerran. Si yo te digo, esto te va a ayudar, es que lo creen de cualquier forma. Después de que pase el coronavirus, va a ser incluso peor. Como dije la otra vez, en Estados Unidos ya se puede ir sin mascarilla si te has vacunado. No quieren ir sin mascarilla. Tienen miedo la gente. Va a haber mucha gente con problemas a la hora de juntarse con gente cuando se aglomó gente, una gran cantidad de gente. Cuando se junte una gran cantidad de gente en un sitio, en una iglesia o en un concierto tal, va a haber gente con crisis, de pánico o tal. Algunos otros no, ¿no? Todos estos problemas van a empezar a venir. Gente que realmente, pues adoran a espíritus, que creen en supersticiones, amuletos de la suerte que te van a guardar de tal cosa. Piedras, ídolos, trozos de madera, el dinero, la ciencia, el poder, la amistad, incluso la figura o el concepto de la familia, se vuelve ídolos. Para las personas. Yo pienso que aquellos que tienen el evangelio y pueden disfrutar del evangelio, tienen otros tipos de ojos. Pueden ver las cosas o mirar las cosas con una realidad espiritual, de forma diferente. La otra vez, escuché una iglesia que, claro, que decían que, desgraciadamente, pues el coronavirus, que es un gran problema para la iglesia. La forma de juzgar las cosas que tiene, cuando uno tiene los ojos de evangelista y los que no. Yo, hombre, pues humanamente es una gran desgracia porque mucha gente ha fallecido, muchas familias han sufrido. Entre nosotros, un hermano también ha fallecido por COVID, pero de verdad que Dios ha obrado en medio del coronavirus. Ya a través del coronavirus nos ha traído muchas respuestas. Entre ellas, pues fíjate, todos los años que llevabais orando por una iglesia y Dios os la ha dado. No una. ¿Cuántos somos? ¿Cuántas casas? Ha levantado cada casa como iglesia. Yo oraba hace años. Una iglesia a Dios que pueda salvar España. A través de esa iglesia que podamos hacer las misiones. No, no. Todo de una vez. Desde Estados Unidos, desde Ecuador, desde Perú. Se conectan todos. No una iglesia en cada región. Hay como farolas. Yo, dibujando eso en mi cabeza, doy muchas gracias a Dios. Pero hoy, sinceramente, he hecho una oración también en el culto. En Corea, ahora en la ciudad donde vivo. Claro, sabéis que estamos en época del Ramadán. Pues ha habido... Se han empezado a contagiar los musulmanes. Y claro, ha habido un gran número de casos. Sobre todo, claro, son todos extranjeros. Y, pues, esto se ha empezado a expandir entre los extranjeros. ¿Qué ha pasado? Que hoy, nosotros en nuestra iglesia, con nuestra máscara guardando la distancia y todo, nos juntamos entre 20 y 25 extranjeros para dar culto todos los domingos. Y, además, después del culto y hacer forum y eso, pues preparamos unos kimpah o algo para que ellos puedan comer algo y después estudian, además, coreano y, bueno, otras clases que tenemos. Pues, claro, le han dicho que si es posible que no comamos ni nada. Digo, claro, estos pueblos los extranjeros. Y, claro, yo ya por dentro me cabrea un poquito, ¿no? Claro que entiendo la situación. Si es que la verdad es que es peligroso. No puede ocurrir nada así, ¿no? Pero yo ya hice una gracia. Digo, Dios, he recibido muchas gracias y muchas respuestas por el corona, pero yo creo que ya no quiero recibir más respuestas por el corona. Yo creo que ya está llegando una época de que el corona se tiene que ir ya desapareciendo para que lleguen otras respuestas, otros horarios. Estoy seguro que Dios nos va a responder rápidamente. La gente en todas las situaciones malinterpretan a Dios y el Evangelio. Y sobre todo que no entienden la bendición del culto. El culto tiene un gran poder. A través del culto todo es restaurado. Entonces, ¿cuál es el culto que todos los creyentes, todos los cristianos debemos disfrutar? La palabra de Dios nos dice que vivamos una vida de adoración en espíritu y en verdad. ¿Qué tipo de culto nosotros tenemos que disfrutar? Hay una espiritualidad en el culto. De verdad que lo tenemos que hacer con espíritu, en espíritu. Nosotros adoramos al Dios trino. ¿Qué es esto? Que adoramos a Dios, quien es el Padre, quien es el Creador, la palabra. A Él le damos toda la gloria. No adoramos cosas que hemos creado nosotros, sino creamos a Dios que es nuestro Creador. Enfocados en la palabra. Oramos en el nombre de Jesucristo, quien es el Hijo, quien es el método de Dios, el camino de salvación. A través de su sacrificio todos nuestros pecados del pasado, presente y futuro, que nos traía desgracias y maldición, fueron limpiados todos estos pecados. Él es el método a través del cual el culto verdadero es restaurado en nuestras vidas. Él es ese camino. A través de Jesucristo, la obra de recreación, de vivir una nueva vida fuera y libre del poder de Satanás, puedo empezar a disfrutarla. Es una vida de recreación. Cuando yo disfruto del culto a través del método quien es Jesucristo, Dios Padre empieza a obrar. De verdad que es así. Y obra con ese Espíritu Santo, quien es la promesa. Por eso nosotros creemos en el Dios trino, que es un mismo Dios, pero que son tres. Esto no lo entiende bien la gente. ¿Pero cómo que es uno y puede ser tres? Pues es que es Dios. Puede ser uno y tres a la vez. ¿Por qué es uno y tres? Pues uno porque es un solo Dios y tiene tres funciones. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre es el Creador, la Palabra. El que a través de la Palabra crea, hágase la luz, dice su Palabra y la luz se hizo. ¿El Hijo quién es? El método. El método de salvación para restaurar a nosotros. Es Dios que vino a esta tierra en forma de hombre para salvar al hombre, Jesucristo, para librarnos y solucionar el problema del pecado, el de la separación de Dios y el poder de Satanás. Verdadero profeta, sacerdote y rey. Cristo es Dios porque solo Dios puede solucionar ese problema. Y dejó con nosotros la promesa del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos guíen. Para que esté obrando junto con nosotros. Porque prometió estar con vosotros hasta lo último de la tierra. En espíritu está con nosotros. De verdad que es así. Ese es el Dios trino a quien nosotros adoramos. El culto es disfrutar mi relación con Dios. El culto es el camino para disfrutar del Dios trino. los musulmanes guardan su tiempo del Ramadán. Oran cinco veces al día. Los budistas hacen 108 reverencias al Buda para experimentar poder. Los católicos pues tienen el rosario y con las oraciones le van dando vueltas al rosario. Y el cristiano el creyente que tiene ni tenemos oración marcada cinco a las nueve tal y tú vas a un país musulmán suenan las sirenas porque es el tiempo de la oración. Todo el mundo lo oyen y todo el mundo se para. Aquí salen de medio de la clase y se van al pasillo a orar. Y nosotros Dios nos ha dado el culto. Fíjate qué bendición que no tiene que ser ni una hora marcada ni nada a la hora que mejor te vengas pero simplemente da culto en espíritu y en verdad. En otras palabras vosotros dais culto el domingo recibís gracia fuerza a través de la palabra y eso os trae victoria durante la semana. Tener victoria en el culto es tener victoria en la vida. Por eso es muy importante que el creyente dé culto a Dios en espíritu y en verdad. Es el momento donde yo otra vez miro el evangelio miro a Cristo lo confirmo en mi vida y todo empieza a ser restaurado en mí. Es la bendición más grande que Dios nos ha dado. El camino para restaurarlo todo una vez que ya tenemos la respuesta que es Cristo. Por eso el culto enfocado en Cristo tiene vida. El culto enfocado en Cristo me restaura tiene poder os bendigo para que no solo el domingo simplemente el domingo teniendo victoria en el culto recibiendo fuerza a través de la palabra es que esa semana ya es diferente. Lo habéis experimentado un domingo que no pude dar culto y estoy mal y ocurre no sé qué y tal y no recibo gracia. es la bendición del culto es que perdéis lo más importante por eso por eso por muy ocupados que estéis aunque sea el primer culto y me voy porque justo tengo algo del trabajo está bien o por la mañana tal no puedo pues no puedes y por la noche culto está bien simplemente da culto y tendrás la victoria cuanto más pues mejor o sentís mal dar culto yo he estado con un chico que sufrió una posesión demoníaca no hace falta ni pegarle ni azotarle ni con un crucifijo o darle la cabeza ni nada está culto le explico quién es Cristo por qué por qué te pasa a ti esto por qué estás sufriendo de esta forma quién te está traiendo este sufrimiento ahora mira quién es Cristo qué poder tiene recíbelo y le ayude hacer otra vez la oración de aceptación no importa aunque ya la hizo pero estaba sufriendo en ese momento estaba recibiendo otra vez esa respuesta continuamente la hicimos varias veces dando culto hasta que él se tranquilizó el culto tiene un gran poder es la bendición de Dios dada al creyente por eso nosotros el culto ¿cómo lo hacemos? en espíritu y en verdad porque no es con estar físicamente sentado y calentar la silla no se trata de eso de arreglarme el domingo e ir a la iglesia con una corbata nueva no se trata de eso se trata de que venimos a dar culto en espíritu y en verdad ¿qué es la bendición del culto? pues que en mi corazón a través del culto ¿qué hago? todo lo enfoco a Cristo a través de la bendición del culto como lo hago en espíritu y en verdad yo empiezo a mirar todo a través o todo lo empiezo a enfocar en Cristo a mirar a Dios y la palabra de Dios hemos leído hoy que Dios busca y bendice a tales adoradores a aquellos que hacen culto en espíritu y en verdad si no ¿por qué Dios os va a bendecir? pues porque estoy dentro de su plan porque su deseo es mi deseo porque camino para la evangelización del mundo porque vivo para darle la gloria entonces Dios de verdad que tales adoradores busca y los bendice grandemente ya pastor pero yo tengo problemas no es un problema no digas que es un problema si no es un problema los problemas no tienen solución los que tienen solución no son problemas no es un problema sino que es el método o el canal que Dios va a utilizar para que él reciba la gloria de verdad no os preocupéis por las situaciones difíciles simplemente espera desafía en el evangelio Dios tú vas a obrar tiene ese corazón simplemente y Dios va a restaurar todo a través de el culto a través del problema él va a recibir toda la gloria él se va a llevar toda la gloria voy a seguir avanzando que tengo que avanzar entonces hay un contenido en el culto lo mejor un Audi cuatro anillos iguales ¿qué quiere decir? pues el culto hay varias partes un contenido del culto la alabanza la oración la palabra o la devoción o ofrenda todas las partes son parte del culto ni una cosa más importante que la otra como he leído yo en primera de crónicas adora a Dios alábale a él a él sea la gloria para eso sirve la alabanza para glorificar su nombre a través de la oración lo mismo prepararnos espiritualmente adorarle a él la palabra pues lo mismo ¿no? y también la ofrenda donde Dios restaura esa economía de la luz o mi devoción en la iglesia en la acción de gracias todo esto debe tener un balance yo conozco muchos hermanos africanos y una vez que el pastor Riu hizo una conferencia en África él contó que claro en África se tiran una hora y media alabando a Dios saltando y todo porque es su forma de alabar que eso está bien cada uno acorda su cultura pero claro después de estar una hora saltando y eso cuando empieza la palabra se sientan y se quedaron todos dormidos en el culto porque estaban cansados un culto de alabanza vamos a hacer una conferencia para un concierto de alabanzas a Dios una hora y media cantando a Dios y se hace una oración y se acaba genial porque es un concierto para alabar a Dios pero un culto alabanza oración palabra y la devoción todo tiene que ser paralelo cuando nosotros adoramos a Dios lo hacemos en espíritu y en verdad y esto significa que cuando adoramos a Dios el trono de los cielos se moviliza desde ese momento que yo doy culto a Dios mis oraciones son conectadas con Dios y me viene la respuesta del solo que es esto la unicidad la respuesta única que Dios puede dar Jesús es el Cristo solucionador de todos mis problemas el reino de Dios se establece se quebranta la oscuridad y yo recibo ese poder para ser testigo en mi vida en medio del problema la obra de la recreación empieza a levantarse en mi vida por eso es muy importante que vosotros cuando demos culto que preparéis el culto de verdad si es posible desde el sábado no es que mañana voy a dar culto entonces pues los sábados recogeros iros a casa un poquito antes no es que mañana hay que dar culto claro si me acuesto a las tantas por la mañana tengo un sueño normal es que yo doy culto y me entra un sueño y que hiciste ayer Satanás él siempre va a utilizar cualquier canal que él pueda utilizar ¿para qué? para quitaros la bendición del culto porque sabe que si dais culto correctamente en espíritu en verdad todo es restaurado en vuestra vida si vosotros recibís respuestas el mundo cambia si vosotros recibís respuestas la luz de Cristo empieza a ser resplandecida a las 237 naciones simplemente con la actitud correcta preparar el culto por adelantado nosotros antes del culto ponemos una alabanza aquí siempre que suena el piano viene muy bien para meditar en la palabra para prepararme para empezar a tener esa actitud de dar culto os bendigo para que a través del culto de la bendición del culto podáis ser testigos y ver como el trono la bendición del trono se moviliza realmente y podréis tener esa victoria vamos a orar Dios Padre te damos gracias por la palabra de hoy que hoy sea ese día Señor donde damos culto en espíritu y en verdad y donde todo es restaurado en nosotros y en la región donde tú nos has comisionado Dios Padre si hoy disfrutamos del trono veremos como tu obra que sobrepasa tiempo y espacio obrará en todos nuestros campos Señor y la luz de Cristo será resplandecida a las 237 naciones que tal bendición nos venga tal respuesta nos venga a través de los verdaderos adoradores que tú estás buscando en el nombre de Jesucristo oramos amén de Jesucristo